Hola, bienvenidos a Leyendo Japón. Yo soy Pablo y hoy vamos a hablar de belleza, estética, armonía, parsimonia y fetiches de pies. 1954 sería el año más productivo para quien se convertiría en 1968 en el primer Nobel de Literatura Japonés, Yasunari Kawabata. En el 54 publicaría El sonido de la montaña, El maestro de Go y la que él declararía su libro favorito y el libro que nos ocupa el día de hoy, El lago. Esta novela corta se considera el trabajo más experimental de Kawabata, ya que se sale de todas las convenciones establecidas de su literatura de preguerra, el naturalismo japonés. Corriente literaria que trata de mostrar la naturaleza o el escenario donde están los personajes como un personaje más de la historia. En cambio, esta se acercaría más a la narrativa occidental, la cual siempre trata más de presentar a los personajes y desarrollarlos en la historia. En esta historia conoceremos a Momoi, un hombre obsesionado con la belleza y la estética. Momoi sufre de una deformidad cutánea en los pies, lo cual lo ha traumado y lo ha convertido en un hombre increíblemente superficial. Debido a esto, intenta superar su trauma seduciendo jovencitas que él considera perfectas. Pero, una vez que les encuentra alguna imperfección, las abandona, muy al estilo de esa película con Eddie Murphy o la de Jack Black. La primicia de este libro sonará un tanto simplona, pero aquí es donde Kawabata nos muestra su maestría al ser sutil y profundo al mismo tiempo. Donde su protagonista, como un hombre enamorado, va a describir a sus víctimas de acoso y nos hará latir el corazón. Claro, pero al final de cuentas, él se desenamora porque se da cuenta que esos pequeños detalles que lo enamoraron son parte de un conjunto que crea a un ser humano real. Que es imposible que sea perfecto. De igual manera, Kawabata nos proyecta como su protagonista es incapaz de amarse a sí mismo. Y como dicen por ahí, si no te puedes querer a ti mismo, ¿cómo puedes esperar que alguien más te quiera? Como dato curioso, el mismo reportero que entrevistó a Kawabata y éste le respondería que su libro favorito era El lago, también tiempo después entrevistó a su mejor amigo, Yukio Mishima. Y le hizo la pregunta contraria, ¿cuál creía que era el peor trabajo de Kawabata? Lo cual sin titubear, él contestó que El lago, ya que Mishima era un gran fanático del naturalismo japonés. Este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo el sello de la editorial MC y su subsidiaria austral. Debo que confesarles algo, este es un libro muy difícil de conseguir en idioma español. En la Ciudad de México lo puedes tomar prestado de la biblioteca de nuestros amigos de la Fundación Japón en México en idioma inglés. Y aquí tengo que hacer un agradecimiento especial a mi amiga Jotaru, que me consiguió la copia que está dentro de mi colección. Eso ha sido todo por hoy, esperamos tus comentarios, ¿ya leíste este libro? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Tú dinos, igualmente esperamos tus recomendaciones del libro. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba, suscríbete para más contenido y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en el siguiente Leyendo a Japón. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen aquí en la pantalla y abajo en la caja de descripción. Y recuerda, leer es vivir mil vidas en una sola. ¡Mátane! ¿A qué se refiere con el naturalismo japonés? Es que sería como la corriente opuesta literaria de este libro. En este libro es más sobre narrativa más enfocada hacia los personajes que al escenario. El naturalismo japonés es más de... ¿Cómo afecta el lugar donde tú estás al personaje? Y en cambio, la otra es al revés. Es cómo el personaje afecta al escenario. Mmm, patas. Así se resume este libro. ¿Por qué? Es más, no hablamos de patas en... Es que ese güey tiene pedos con sus patas. Y lo primero que se fija en una chava... ¿Es en sus pies? Ajá. Nunca mencionaste a Michael Jackson en... Ah, en el de Michael 84. Sí, sí. Bueno, es que creo que quedaba implícito en que la cosa estaba en los ochentas. La narrativa de Murakami siempre hace ese tipo de cosas, como de... De voy por la calle y está una canción de los Beatles. Entonces, básicamente es lo mismo, pero... Pues ahora, onda ochentera. Música Gracias por ver el video.